Hola, muy buenas tardes. Volvemos a estar con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. Dice el refranero español que una manzana podrida puede llegar a estropear al resto, al cesto. Lo decimos porque seguro que en su trabajo tienen que convivir con compañeros, digamos, un tanto especiales. Trepas, cotillas, irresponsables. En definitiva, ese tipo de gente que nos puede sacar de quicio. ¿Cómo lidiar con esos garbanzos negros? Se lo preguntamos ya a la psicóloga Patricia Ramírez. ¿Qué tal? Bienvenida, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Aquí no los tenemos. No, de momento no. ¿Cómo debería ser nuestro lugar de trabajo, Patricia? Bueno, el lugar de trabajo es un lugar en el que pasamos muchísimas horas. ¿Cuánto tiempo pasamos aquí? Los que venimos de colaboradores, menos. Pero vosotros estáis muchas horas al día. Entonces, el lugar donde pasas muchas horas al día debería ser un sitio en el que tú pudieses respirar tranquilidad, paz, armonía, poder ser creativo, estar a gusto. Debería ser un lugar al que te apeteciese venir el lunes y que cuando te levantas por la mañana te hiciera ilusión. Pero hay lugares de trabajo a los que no apetece, ya sea porque el entorno es un entorno gris, hay poca luz, no está personalizado, o porque los compañeros de trabajo, bueno, pues hacen que haya continuos roces o haya gente malhumorada, o porque tengas un jefe que no sabe dirigir, ¿no? Un lugar en el que no te encuentras a gusto. Claro, Patricia, pero ¿por qué no confiamos en las personas? Es decir, ¿no se les da suficiente autoconfianza, confianza, se crea un ambiente hostil? ¿Por qué? Pues mira, hay diferentes motivos. Uno puede ser el que hemos comentado al principio, la manzana podrida. En el momento en que tú como líder o como jefe te encuentras con un trabajador que no cumple con su responsabilidad, que llega tarde, que se escaquea cuando puede, bueno, pues ¿qué piensas? Que todos los temas pueden ser igual. Y entonces lo que ocurre es que tú adaptas tu estilo de liderazgo para que éste al final termine trabajando, pero de alguna forma sometes y tratas con autoritarismo a todos los demás. Otro motivo puede ser un mal proceso de selección. Tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de selección y seleccionar gente que además de tener formación y tener experiencia laboral, tenga una serie de valores que permitan que esa persona encaje y tenga química con los valores de la empresa, como puede ser el compromiso, o gente optimista, o gente responsable, gente que sepa trabajar en equipo. Y luego hay una teoría que ha hecho mucho daño. Hay una teoría X y una teoría Y y la teoría Z sobre los trabajadores. La teoría X dice que los trabajadores no trabajarían nunca si no tuviesen un jefe encima que les hiciera trabajar, porque no entiende que la gente trabaje por la propia motivación de hacerlo, sino que la gente lo hace por cobrar un salario. Puede ser que en alguna ocasión ocurra, pero en la mayoría de las veces la gente busca un trabajo con el que sentirse realizado, un trabajo en el que poder proyectar toda su pasión, su creatividad, su forma de pensar, en el que aportar. Buscan algo en el que desarrollarse a nivel personal también. Bueno, hablamos de garbanzos negros. No siempre el garbanzo o el conflictivo puede ser el jefe, también puede ser un compañero o una compañera que sabotea. ¿Verdad? Exacto. Es una de las posibilidades. Tenemos diferentes tipos de malos compañeros, entre comillas. Tenemos el vago redomado. ¿Quién es el vago redomado? Es ese que le encanta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tú terminas haciendo el trabajo que no hace él. Suele ser una persona bastante irresponsable. ¿Vale? Le encanta. Sí, sí, trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que lo lleve a un ritmo diferente, no cumple nunca con los plazos. O sea, una persona vaga. Ese sí que sabe delegar, ¿no? Ese sabe delegar perfectamente. Lo delega todo. Luego tenemos los eternos malhumorados. ¿No os habéis dado cuenta que hay gente que, aunque no esté enfadada, lleva cara de enfado? Es gente que te niega el saludo. O que te cruzas por el pasillo y casi que evita la mirada y mira para abajo para no tener que saludar. Son personas que gruñen, que hablan sin censura, suelen criticar todo continuamente. O sea, son elementos tóxicos. O sea, arrimarte a ellos es ver un semblante que te hace sentir mal, que no te transmite ninguna energía positiva. Los envidiosos. Hay gente que quiere tu puesto, que quiere tu éxito, que a veces se alegra incluso cuando tú tropiezas, ¿no? ¿Por qué? Porque no invierte el esfuerzo para superarse a sí mismo y lo que necesita es que tú cometas un error para que a él le llegue la oportunidad de crecerse. ¿Hay envidia positiva, Patricia? Siempre decimos envidia sana. Envidia sana. Que siempre se des de la buena. Vale, pero envidia sana es aquella en la que tú te alegras por lo bien que le va a otra persona y que además te gustaría estar ahí, ¿vale? Si tú ves, si yo veo, no sé, cualquier cosa que nos pueda generar envidia. Tú ves una mujer estupendísima y dices, pero qué pedazo de mujer, ¿no? Te da envidia sana. Porque tú dices, qué maravillosa está, o qué pelo, o qué ojos, o lo que sea. Pero no harías nunca nada porque estuviese mal, ¿no? Sino porque te parece espectacular. Otro garbanzo negro son los inútiles. Inútiles son personas que no están preparadas para realizar ese puesto de trabajo. No tienen por qué ser malas personas, pero a veces llegan ahí por enchufe, por dedo, porque alguien pide a otra persona que lo coloque, y no tienen ni la formación ni la experiencia para ejercer ese puesto. ¿Qué hacen? Pedir continuamente. O no hacen nada. Torpedean más, restan más que suman. El que tiene el típico chiste y humor maleducado, que es el grosero, el que hace bromas fuera de lugar, esas bromas que siempre sientan mal, ¿vale? Son bromas que no tienen límites y que, sabiendo que sientan mal, las siguen soltando. Son gente como muy incómoda. Y luego hay gente mala. O sea, no podemos decir, para evitar la maldad en la sociedad tenemos que educar. Es cierto. Pero hay gente que es mala y que le encanta y que no tiene ningún interés porque no tiene remordimientos, porque no se sienten mal con tus tropiezos, se colgará la medalla que pueda cuando tú hagas algo, si puede copiarte algo te lo copia, ¿sabes? Que le encanta el lado oscuro, vamos. Sí, exactamente. Pues menudo catálogo. Pero a esas personas mejor dejarlas a un lado, ¿no? Cuanto menos relación tengamos con este tipo de personas, mejor. A veces no nos queda más remedio que interactuar con ellos porque forman parte del trabajo. Pero ahí tenemos que seguir una serie de directrices que vamos a ver ahora para ver cómo lidiar con este tipo de personas. Vale, Patricia, y por ejemplo, las empresas que... Lo cambiamos, Patricia. Lo cambiamos. Venga, a ver. Patricia, mientras vais cambiando, ¿qué valores debería de tener una empresa para prevenir estas situaciones tan incómodas? Pues mira, en esa pregunta hay una palabra muy importante, valores. Para prevenir este tipo de cosas tenemos que tener una serie de valores. Uno muy importante es el que las personas no solamente tengan reconocimiento con los éxitos individuales, sino que se valore la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación. Es cierto que puede ser que en un puesto solo pueda ascender uno, pero si los méritos siempre están en función solamente de ese ascenso, la gente querrá robarse las cosas para llegar ahí. Entonces tenemos que intentar que la empresa también tenga una serie de refuerzos, de premios para aquella gente que es generosa, humilde, que trabaja en equipo, que coopera, que hace más fácil el trabajo de los demás. Si a esos no les damos reconocimientos y solo se los damos al que más ha vendido o facturado en la empresa, pues al final la gente hará lo que sea por seguir facturando porque todos los otros valores no se van a tener en cuenta y la gente no recibe ese reconocimiento. ¿Reconocimiento tipo qué? Bueno, reconocimiento verbal. Sí, un reconocimiento verbal, por supuesto, o un reconocimiento de un premio. A veces en las convenciones, tú imagínate una convención de gente comercial, le van a dar un premio, está claro, a aquel que ha vendido más, pero oye, aquel que ha facilitado el trabajo de los otros, aquel que ha agilizado, el que ha hecho una propuesta que ha servido para que la empresa, o sea, una idea de mejora. O sea, todo eso hay que reconocerlo también, a pesar de que no se traduzca luego en números. Pues veamos, Patricia, cómo lidiamos la situación, si eres compañero. Vale, ¿qué hacemos como compañero de trabajo con los demás o con nosotros mismos para poder sobrevivir una situación donde tenemos esos garbanzos negros? Pedir ayuda y no acostumbrarte al mal rollo. ¿Qué significa? Si tú crees que hay alguien que te está boicoteando, alguien que te hace una broma pesada, cosas con las que no quieres lidiar, o sea, no pienses que la persona cambiará, ni te acostumbres a que alguien te humille, ¿vale? Pide ayuda, habla con tu pareja o habla con otro compañero o incluso habla con tu jefe y di lo que te está pasando. Trabaja tus emociones y no te quedes en el bucle. Hay gente que empieza a sentirse mal, se siente humillado, está triste, un día falta el trabajo, se coge una baja por ansiedad porque no puede más y se queda ahí pillado. Entonces, en el momento en que tú tienes emociones negativas que no están relacionadas con una punta de trabajo que puede ser el estrés, sino que tienes tristeza o te sientes mal tratado en la empresa, hay que trabajar esas emociones. Haz atribuciones que te permitan dejar de sufrir. Tú no puedes pensar en la empresa, es que esto me lo merezco, es que soy vergonzoso, es que no sé poner límites a la gente, es que la culpa es mía. No. La culpa de que te estén tratando mal o que no se porten bien contigo no es tuya. Tú puedes ser una persona bondadosa, una persona que no sabe decir que no, más introvertida y aún así el otro tendría que respetarte. Persigue tu sueño y que ningún compañero pueda desilusionarte, ningún compañero puede dejarte en el camino. O sea, tú por un compañero o por un maltrato con alguien no puedes decir, mira, abandono, lo dejo. Tenemos que intentar otras maneras de seguir trabajando en esa empresa que tanto te ha costado llegar, tienes que solucionar problemas, lo que no podemos es abandonar. Ponte la armadura y di, esto no va conmigo. Por ejemplo, el eterno malhumorado, que es malhumorado con todo el mundo, que a ti no es algo personal contigo, sino que esa persona es así. Lo que hay que tratar de decir es ignorar. No saluda, pues no saluda, yo a lo mío, pero no puedo estar pensando de qué ver, que no ha saludado, que incómodo estar todo el día con este hombre, porque ese run, 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 run hace que te sientas mal. Esto no va conmigo. Recuerda siempre lo que te apasiona, ante las emociones negativas, tengamos siempre presentes por qué estamos aquí, dónde quiero llegar, por qué me gusta estar en esta empresa, no solamente lo que resta en ese momento. Apóyate en los críticos constructivos. Hay gente que te quiere alrededor, hay gente que cuando te hace una crítica te lo hace de manera que tú te puedas fortalecer y crecer. Esas son las personas a las que tenemos que escuchar y a las que tenemos que dar credibilidad, pero no alguien que trata de humillarte para que tú rindas menos. Practica el humor. O sea, todo aquello a lo que podemos sacarle una sonrisa y lo que podemos trivializar y frivolizar en este sentido, mejor. Si se comete de verdad una injusticia contigo o realmente estás siendo víctima de una situación injusta en la empresa, si la justicia está de tu parte utilizada, si estás sufriendo mobbing, de alguna manera hay que decirlo y hay que denunciar. Guarda las pruebas de realidad. Correos que te hayan mandado, Whatsapp. ¿Sabes lo que pasa? Que estos garbanzos negros muchas veces son muy desinhibidos y no controlan lo que dicen ni lo que escriben. Y ahí lo dejan. O sea, no se te ocurra borrar ese tipo de correos donde puedas haber recibido una amenaza, donde alguien te ha humillado, donde alguien te ha faltado el respeto, porque no sabemos si lo vas a poder utilizar. Busca apoyo psicológico para fortalecerte. La autoestima, el autoconcepto, tus emociones, todo se viene abajo cuando tú te sientes maltratado. Igual hay que buscar ayuda para que nosotros podamos salir y fortalecernos de la situación. Y siempre hazte respetar y pon límites. Entonces, nadie tiene el derecho de faltarte el respeto, aunque sea tu jefe. ¿Vale? Nadie. Ahí está esa armadura. Exacto. Esa armadura que hay que construir. Tenemos que protegernos y tenemos que poner límites, porque muchas veces nosotros pensamos que con nuestra escala de valores no actuaríamos de esa manera y que el otro lo va a hacer igual con nosotros, pero no es así. Hay gente que sus límites son mucho más anchos y les parece que hacer una broma grosera no es faltar el respeto y para ti puede ser una ofensa. Entonces, se lo tienes que decir. Pero Patricia, hemos visto, si eres compañero, pero ¿y si eres jefe? Si eres jefe, es que hoy tenemos tres guitarras. Es que hoy van tres por el precio de una. Hoy venimos que parece Navidad. El jefe tiene mucha responsabilidad en la comunicación. Igual que los padres tenemos responsabilidad en los conflictos que se originan entre los hijos, los jefes y los líderes tienen responsabilidad en los conflictos que se pueden generar con los trabajadores. Entonces, tú ahí tienes que tener esa parte de intervención para generar un buen clima en el que la gente le apetezca trabajar. Un jefe tiene que ser una persona de bien, una buena persona. ¿Por qué? Porque dirige personas. A veces se cree que la categoría y el poder le permite humillar, gritar o faltar el respeto. Si tú no quieres que tus trabajadores se falten el respeto entre ellos, tú tampoco eso lo puedes faltar. Y recuerda siempre que las personas tienen sentimientos y que hay comentarios que hacemos frutos de la rabia en un momento determinado pero que a la gente no se le olvidan. Aprende de los buenos líderes. Oye, hay muchísimos manuales sobre liderazgo, sobre gestión de personas que no están basados en el autoritarismo ni en el grito, sino que están basados en cómo motivar, en cómo sacar lo mejor de tu gente, en cómo ser empático, cómo comunicar. Esfuérzate en conocer un poco cómo hacerlo de otra manera. Presta especial atención a los procesos de selección. Selección de personal, lo decíamos antes, cuando alguien entra en tu empresa tiene que entrar porque esté capacitado y preparado o porque tenga un potencial para que lo podamos formar, pero también porque tenga otra serie de valores como persona, que tenga calidad humana, que sepa trabajar en equipo, que le guste, bueno, pues respetar, que sea alguien generoso. Y cuando lo pongamos a prueba no solamente mediremos el conocimiento, sino que mediremos también su actitud y su comportamiento con los demás. Recuerda siempre lo que te apasiona de ser líder, ¿vale? ¿Por qué has querido ser jefe? ¿Por qué has querido ser líder? ¿Te gusta gestionar personas? ¿Y por qué te gusta gestionar personas? ¿Para sacar cosas buenas de la gente? Pues si en un momento determinado simplemente estás mandando algo, está funcionando mal. La parte de motivación es importante, ¿vale? Si tus empleados atraviesan una punta de trabajo, si la gente está estresada, tenemos que intentar motivar, tenemos que hacer que se sientan bien, ¿vale? Vamos, porque una punta de trabajo, una crisis en la empresa, una situación donde hay, por ejemplo, un ERE, la gente está muy nerviosa, hay fricciones entre las personas, la gente está mucho más sensible y susceptible y pueden surgir conflictos. Tú ahí tienes que ser un motivador y una persona empática. Predica con el ejemplo, o sea, compórtate con los tuyos, primero, como te gustaría a ti que se comportaran contigo, pero también como te gustaría que el grupo se comportara. Sé empático y escucha, no puedo saber si hay un conflicto o no lo puedo adivinar si no estoy en contacto con la gente, si no estoy pendiente de sus necesidades, de qué les pasa, de cuáles son las dificultades. O sea, yo hay muchas veces que como jefe, hay jefes que dicen, a mí no me cuentes rollos, a mí tráeme el trabajo y eso lo resolvéis entre vosotros. No, si dejas que las cosas se resuelvan entre ellos es que puede ser que una de las personas esté sufriendo una situación injusta. Entonces necesita que tú de alguna manera puedas mediar o puedas intervenir para resolver el conflicto. Y ahí es donde viene esa parte de justicia. O sea, vamos a tener un trato justo con todo el mundo, que todos tengan la oportunidad de acudir a ti, de acercarse, de poder hablar, de que tú les puedas escuchar y que reciban la misma atención que cualquiera del grupo. Hay gente que puede decir que eso no es real, que eso sería lo ideal, pero que no es real. Hoy en pleno siglo XXI... Hoy en pleno siglo XXI, lo que nos diferencia muchas veces para tener éxito es la calidad que establecemos en las relaciones personales, esa capacidad para trabajar en equipo y para cooperar, porque a nivel de conocimientos y formación tenemos muchísimos. Pero lo que puede funcionar es que la persona con la que tú estés al lado, estés tan a gusto, el ambiente de trabajo que tengas, sea tan agradable que fomente la creatividad, que fomente el compromiso, el que la gente sienta los colores, que a veces que dicen es que los trabajadores no sienten la empresa, pero ¿qué haces tú para que el trabajador la sienta? ¿Qué compromiso generas tú? O sea, no puede ser todo que te den, que te den y tú no entregues nada. O sea, tiene que ver en una relación bidireccional. Y por eso, esto es... Igual nos parece, eso sería genial que ocurriera, pero como es algo que se puede entrenar y se puede formar a los jefes para poder hacerlo y a los compañeros vamos a intentar que, bueno, pues que se haga. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Claro, aquí lo hemos conseguido. No puede ser tan irreal, ¿no? Porque aquí lo tenemos en el equipo de trabajo. Claro que sí, Patricia. Muchísimas gracias por ser como eres. Te esperamos la semana que viene. Hasta el jueves.